Buenas tardes a todas y todos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Espacio Cultural Ex Convento Betlemita, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de estancias que por ahora tienen luz y se abren al paisaje de Yolanda Segura, título que trata de la disidencia sexual, la expresión del amor y el deseo lésbico. Y hoy para esta presentación nos acompañan la autora y la escritora Ana Clara Mudo. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas. Entonces procederé a invitar a presentar a nuestras invitadas. Yolanda Segura nació en Querétaro en 1989, realizó estudios de maestría y doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente vive en Ciudad de México, ha publicado cuatro libros de poesía, artículos y ensayos. Es Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2018 y Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes en 2017. Poemas suyos, artículos críticos y ensayos han aparecido en diversas revistas y antologías. Es un placer que nos acompañó Yolanda, al igual que Ana Clara. Ana Clara nació en Michoacán en 1989, es poeta, escritora y editora de Palíndroma. Escribió Princesas para armar, no ser la Power Ranger Rosa. Y también es maestra en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciada en letras hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirige el proyecto audiovisual Bulba Atómicas y ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Además, ha impartido talleres y cursos relacionados con la escritura, cultivando los géneros, ensayo y poesía con una mirada orientada a la perspectiva de género e interseccional. Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas, Yolanda Segura, autora de este maravilloso libro y la escritora Ana Clara Muro. Y pues les dejo en su compañía para comentarlo, hacer preguntas y, por supuesto, al final diremos los medios para adquirirlo, que lo disfruten y pues nos vemos en un ratito. Ana Clara, Yolanda, están en su casa. Muchas gracias, Eri. Gracias. Bueno, pues hola a todos. Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y además, a mí personalmente, me da mucho gusto hablar de este libro. Estancias que por ahora tienen luz y también hacia el paisaje. Que editamos con un palindro durante muy poquito tiempo. Pero bueno. Bueno, voy a ir comentando. Y quisiera empezar a hablar de las historias de amor. Porque en alguna ocasión, cuando estábamos hablando de este libro, Yola, por una parte, decía esto de que no quería como asumir que todas las historias eran esta historia y que no se hiciera como una generalización de una experiencia individual hacia la generalidad. Y yo pensaba en como la gran, inmensa, infinita cantidad de historias de amor heterosexuales que existen en la vida. Y no sé, es muy fuerte que esa preocupación no exista en las historias de amor, ¿no? Y que a pesar de que una historia de amor se repita mil veces, ¿no? O tenga miles de lugares comunes, pues seguimos teniendo este gusto, no sé, como ver felicidad, son libros. Y no sé, como que nos podemos sentir identificados sin tener esa angustia, ¿no? Así de, ¿por qué cuento esta historia y asumo, no? Que todo el amor es así, o que todas las relaciones son así. Y bueno, incluso hay por aquí un poema que dice, no sé si esto sea algo de lo que podemos describir. Un día dejaste de subir fotos juntas, removiste las imágenes que nos gustaban. ¿Cómo hacemos un poema que no esté lleno de los lugares comunes? Y si esto no se puede hacer un tema. Y entonces, yo no sé, o sea, como que, bueno, en la poesía generalmente está también esta preocupación de los lugares comunes, y sin embargo, constantemente caemos en esos lugares comunes. Y yo te quería preguntar, Yola, ¿cómo piensas este libro en el sentido de ser una historia de amor? Que justo eso, ¿no? Como que me parece muy válido lo de no querer abarcar todas las historias, pero también quiero acentuar la necesidad de que los espacios para estas historias sean como más grandes, porque, o sea, no sé, como pienso mucho en lo que una vez leí de una escritora que se llama Ruth and Grace, y hablaba de Girls, y decía, es que a Girls se le exige todo, ¿no? Se le exige absolutamente todo, porque hay tan pocas series que hablen de mujeres, ¿no? Hay tan pocas historias que hablen de mujeres, que, pues no sé, le critican que no haya mujeres negras. Bueno, ¿ella por qué incluiría mujeres negras? Porque hay una exigencia, ¿no? Como que hay un solo libro de lesbianas y tienen que abarcar a todas las lesbianas. O bueno, por ahí, ¿cómo piensas tu libro a través de pensar en las historias de amor? Ay, bueno, pues primero, hola, decir que estoy muy, muy, muy contenta de platicar contigo otra vez. Siempre me ponen contenta de platicar contigo. Y pues nada, estoy muy agradecida también por este espacio. Y sí, fíjate que creo que no lo había, no lo había pensado desde esa perspectiva, pero es verdad que como que, bueno, el problema en las representaciones que surca todas las representaciones LGBT, no solo en la poesía, sino en las series, en las películas, en la narrativa, en general, incluso en las canciones, ¿no? O sea, como es muy extraño cómo se configura todo para que el pensamiento heterosexual esté encarnado de tal forma que ni siquiera te cuestiones si ese pensamiento heterosexual, digamos, está bien o está mal, ¿no? O sea, como que todo hay un dispositivo desplegado para eso, normalizar la heterosexualidad. Y cuando digo normalizar, me refiero a también como poner en la idea de heterosexualidad un montón de posibilidades, pero sobre todo, digamos, obviar, invisibilizar, ocultar, legitimar ciertas violencias, ¿no? O sea, como que creo que de pronto en la construcción, en las representaciones heterosexuales, hay ciertas violencias que pasan desapercibidas y en contraposición, en los textos que hablan de disidencia sexual, en general se les exige mucho más este mandato de perfección, ¿no? Y con mandato de perfección me refiero a como esta serie de perjuicios que tenemos entablados como de, ay, pues es que las lesbianas son problemáticas y se quieren juntar y se quieren ir a vivir juntas a la segunda cita, ese tipo de cosas, ¿no? Que, pues como chiste pueden funcionar, pero más allá de eso, creo que tienen unas ciertas implicaciones sobre las expectativas que se generan sobre los cuerpos disidentes, ¿no? Y sobre no solo las expectativas, sino también como esta idea de tener muy poco margen de equivocarnos, ¿no? Y de una sobreexigencia y de un ojo crítico que está presente en las relaciones disidentes, mucho más que en las relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido pensar que este libro es una experiencia individual, creo que a mí me hace intentar enfatizar el asunto de, a ver, que esta experiencia haya sido así no significa que todas son de la misma manera, y al mismo tiempo enfatizar también como la posibilidad de la diversidad, ¿no? O sea, de pensar que las relaciones humanas no son de ninguna manera homogéneas, ni entre comunidad, ni en general, ¿no? O sea, creo que cada relación tiene sus particularidades, y a mí me interesaba mucho pensar en, en cómo se hace una relación particular, pero partiendo del supuesto que hay ciertos códigos que tenemos bastante internalizados, todas las personas, ¿no? Y esos códigos tienen que ver con la posesión, tienen que ver, pues, con el amor romántico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la idea era intentar zafarse un poco de ese, de ese imaginario del amor romántico, pero siempre reconociéndolo como algo que está ahí, ¿no? O sea, y como algo de lo que es sumamente difícil desprenderse, y que creo que tampoco funciona solo su cancelación, no solo su negación, o sea, decir, no vamos a tener nunca más amor romántico, pues, suena muy a un gran plan, pero mientras no tenemos qué poner, qué cosas, no tengamos qué cosas poner en su sitio, o cómo podamos hacer otro tipo de vínculos que lastimen menos, y etcétera, pues, creo que cada vez pienso menos en la idea de desterrar el amor, ¿no? O sea, sí transformarlo, sí pensarlo de otras maneras, incluso pensarlo con otros términos, pero no estoy tan segura de cómo podemos imaginar esos futuros distintos, o esas posibilidades de relación distinta, ¿no? Entonces, creo que el libro se trataba mucho de eso también, de decir, esto es lo que me estoy preguntando, eso es lo que he platicado con mis amigas, y con mis parejas, y etcétera, sobre este tema, pero no lo tengo nada claro, ¿no? Y creo que eso es como lo que me interesaba más, como el decir, pues, quién sabe, no tenemos idea, y como que creo que hay una potencia ahí, ¿no? En el no tener idea, porque significa que estamos rechazando los códigos convencionales, y al mismo tiempo estamos como intentando inventar otra cosa. Oye, y bueno, hablando de inventar, bueno, no, o sea, todo lo que dices me resuena mucho, porque además creo que en el libro expresas todas esas inquietudes, y expresas todas estas reflexiones a través del cuerpo, ¿no? De cómo se siente el cuerpo, y de cómo, pues sí, o sea, no sé, como que podemos nombrarlo amor, o podemos nombrarlo, no sé, ponerle... Afecto, nada más, ¿no? Ajá. Este, lo podemos nombrar de muchas formas, pero es verdad que atraviesa el cuerpo, ¿no? Y que incluso algo tan simple como estar sentado en una computadora, trabajando, te va mostrando quién eres, ¿no? O quién, cómo estás cambiando, qué es lo que está pasando dentro de ti. Y, no sé, también todas estas prácticas de platicar con amigas, ¿no? De comunicarse de ciertas maneras, ¿no? De compartir ciertas cosas. Creo que van mostrando cómo se construyen esas nuevas relaciones, que justo todavía no podemos nombrar, pero tú en el libro hablas de algo que se llama El reino de la transgresión, y creo que sería muy lindo que hablaras de ese concepto, ¿de dónde está alguien? Sí, bueno, primero como que me gustaría quedarme tantito en la idea del cuerpo para después ir a lo de la transgresión, pero creo que, pues, la literatura más convencional y la literatura hegemónica y la literatura en general masculina, como que tiende a ser una especie de borramiento del cuerpo, ¿no? En el sentido en que no lo hace aparecer o que cuando lo hace aparecer es un cuerpo idealizado o es un cuerpo que no tiene necesidades materiales reales concretas, como son trabajar, como son comer, como son dormir, ¿no? Y en esa idealización creo que se pierde mucho de una dimensión, además, en la cual parece que la literatura está ahí como una cosa abstracta y extraída de todo el resto del mundo, ¿no? Y creo que pensar en una literatura desde el cuerpo, al menos el intento de insistir en el cuerpo como en su, o sea, en la dimensión material de ese cuerpo puesto en la literatura, a mí me hacía considerar también que qué pasaría si dejamos de borrar nuestros cuerpos en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, porque al final creo que eso sigue respondiendo a un sistema absolutamente capitalista y neoliberal que, ajá, mientras menos te preocupes por tu cuerpo, menos tu cuerpo va a ser un problema y menos vas a preocuparte por si quieres ser funcional en términos productivos o no, por ejemplo, ¿no? O sea, como que si niegas el cuerpo, entonces no necesitar dormir, o sea, como que dormir está sobrevalorado de pronto, ¿no? O si no tienes sistema de salud social pero haces lo que amas, entonces de que te quejas porque igual haces lo que amas, ¿no? Entonces todo ese tipo de borramientos del cuerpo creo que a mí me pareció como muy importante intentar pensar desde el otro lado, ¿no? O sea, no sé qué tanto todo esto que estoy diciendo se alcanza a ver por completo en el libro, pero sí quería mucho quedarme con esas insinuaciones, ¿no? Y bueno, lo del reino de la transgresión es una cosa fabulosa que hay en un manuscrito de Susana Tenón, para quienes no la ubiquen, Susana Tenón fue una poeta argentina de la misma generación de Pizarni, unos meses más pequeña que ella, creo, que fue abiertamente lesbiana y que también algo que surja toda su obra es como esta serie de preguntas sobre la materialidad del poema, ¿no? O sea, y cómo deformar la lengua y cómo usar una sintaxis diferente y cómo inventar lenguajes nuevos para nombrar las cosas, ¿no? Y en ese aspecto, después Susana Tenón fue como una poeta bastante invisibilizada. Hasta hace unos cuantos años se pudo como conseguir su obra completa, pero antes de eso era absolutamente inconseguible. Y dentro de los materiales que existen en el archivo de Susana Tenón, que se puede consultar en la UNTREF en Argentina, aparece un manuscrito que está inédito e inconcluso en el cual Susana Tenón empieza a hablar del reino de la transgresión. Y dice que el reino de la transgresión es ese espacio que está habitado solo por mujeres que construyen ese espacio un poco para evadir o para separarse definitivamente del mundo heterosexual, el mundo masculino como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces es como este espacio, por eso es el reino de la transgresión, es ese espacio con la posibilidad de inventar reglas distintas y con la posibilidad no solo de eso, sino de inaugurar un mundo nuevo, ¿no? Y creo que esa idea del reino de la transgresión, si bien es absolutamente irrealizable en términos políticos reales, me funciona como una de esas utopías a las que podemos como aspirar, ¿no? Más allá, que además eso me parece bien importante, más allá de pensar en una división tajante entre sexos, ¿no? O sea, entre sexo masculino y sexo masculino, perdón, femenino, que lo pongo entre comillas por toda esta cosa que sucede últimamente en las discusiones feministas y la onda terro. Pero, digamos, quitándole esa cosa absolutamente biologicista y tal, creo que nos queda un espacio al que podemos aspirarnos, o sea, un espacio mucho más generoso que permita que haya comunidades que dialogan de maneras distintas y que no están surcadas por los valores patriarcales, por los valores capitalistas, etcétera. Entonces, por eso me gustó mucho jugar con la idea del reino de la transgresión y también como el, ay, esta sensación de Susana Tenen empezó a escribir ese texto, pero no lo terminó. Y fabular con qué hubiera sucedido si lo hubiera terminado, ¿no? O sea, ¿cuál era el resultado de ese reino de la transgresión? ¿O qué seguía ahí? Bueno, ustedes tienen que saber que Yolanda Segura es experta en Susana Tenen. Creo que ya lo notamos. Pero bueno, este concepto del reino de la transgresión, que es, no sé, como que vuela mucho a la cabeza y está presente en el libro, creo que se atraviesa un montón con esto que decías de la experiencia del cuerpo y cómo la experiencia del cuerpo está, pues, no sé, como más allá de, ¿cómo decirlo? O sea, como que el concepto del cuerpo realmente lo atraviesa todo, ¿no? O sea, como que no podemos pensar justo en historias de amor sin pensar en el cuerpo, no podemos pensar en la vida cotidiana sin pensar en el cuerpo, no sé, todo el tiempo está ahí, así, aquí, está. Y pienso en cómo, no sé, de repente aparece en el libro, aparecen como estos cuerpos ruidosos o cuerpos escandalosos que incluso llegan a incomodar bastante en contraposición con el ámbito doméstico y cómo hay un silencio generalizado en el ámbito doméstico y luego al mismo tiempo cómo hay, no sé, por ejemplo, hablas de ciertas figuras importantes de nuestra cultura como Juan Gabriel, como Sor Juana, y cómo hay mucho ruido, ¿no?, en su experiencia corporal, hay como mucho escándalo, pero al mismo tiempo hay un silencio con respecto a ya nombrar, ¿no?, como lesbiana o nombrar homosexual, ¿no? Todas estas palabras que son incómodas están atravesadas por un silencio, ¿no? Entonces, es bien raro porque hay como una especie de separación, ¿no?, entre el cuerpo y el discurso, o entre lo que haces afuera en la calle en una marcha y cómo vives la vida con tu familia, ¿no?, dentro de la casa. No sé, creo que me gustaría saber un poco de cómo planteas esas experiencias, ¿no?, esa dicotomía entre lo que está afuera y se puede ver y lo que está adentro. Ay, claro, es que eso es como una súper discusión porque además ahora que te escucho pensaba en cómo son esos cuerpos escandalosos, ¿no?, o sea, como qué es lo que hace escandaloso a un cuerpo, ¿no? Y creo que tiene que ver con la intención consciente o no, intencional o no, de salirse la norma, ¿no? Y de salirse la norma también que implica cierta complexión, cierto tono de piel, cierta estatura, o sea, como una serie de códigos que hacen que ciertas imágenes, por ejemplo, de la lesbiandad sean imágenes no solo cómodas, sino incluso socialmente aceptadas. Estoy pensando en figuras como, bueno, no voy a decir nombres, pero en figuras como muy convencionales que justo no incomodan, ¿no? Si lo pensáramos en términos masculinos, pienso en que sería alguien como Ricky Martin, ¿no? O sea, que Ricky Martin, todo bien con que sea gay, porque pues es bonito de ver, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parecen como bien complejas de pensar, justo porque es otra vez la idea de homogeneizar una experiencia, ¿no? Y no solo una experiencia, sino una apariencia. ¿Cómo te tienes que ver para ser lesbiana? Y no solo para ser lesbiana, sino para ser una lesbiana socialmente aceptada. Lo que sea que eso es. Entonces, creo que va por ahí y como además, creo que los cuerpos que más se incomodan son esos que no se pueden o que difícilmente eluden la mirada, ¿no? O sea, como los cuerpos en los que se fijan las miradas son los que tienden a incomodar más, ¿no? Y pienso también en que esas miradas incómodas están también como mezcladas con un velo de silencio, ¿no? O sea, pienso un chorro en esta frase de Juan Gabriel de lo que se ve no se pregunta, ¿no? Que por un lado es una respuesta súper como, ¡ay, sí, a huevo, Juan Gabriel, eres un chido! Y al mismo tiempo, habría que pensar por qué él eligió la invisibilidad, ¿no? O sea, por qué él eligió no nombrarse nunca abiertamente. Lo cual no significa, o sea, tampoco creo que nadie le deba representación a nadie, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de una entrevista de Adel que le hacen estos días y que le preguntan que por qué bajó de peso tanto y que, pues, como que muchas personas se habían sentido desilusionadas porque Adel era todo un referente de los cuerpos gordos y poco, ¿no? Y Adel dice, sí, pero yo empecé a bajar de peso porque tenía los ataques de ansiedad más terribles del mundo y después me di cuenta que yo no le debería, que yo no le debo representación a nadie y que no puede estar preocupada porque mi imagen sea el estandarte de otras personas, ¿no? O sea, que ojalá nadie tuviera problemas con su cuerpo, pero yo no soy la persona adecuada para hacer que nadie tenga problemas con su cuerpo. Aunque me pareció una respuesta muy honesta en algún punto conmovedora, porque Adel, o sea, dice hola y lloro, pero más allá de eso, lo que pensaba es que, claro, eso es otra vez colocar en términos individuales lo que resulta un problema colectivo y un problema sistémico, ¿no? Entonces, Adel es el referente para alguien, ¿no? Pero se convierte eso en un referente solo, no en... O sea, es la excepción y no la regla y no la puesta en juego de esas reglas, ¿no? O sea, es como este botón de muestra como de, ah, pero está Adel, ¿no? Y eso no implica de ninguna forma un desplazamiento o una transformación del sistema porque no es que a raíz de que Adel sea una figura o haya sido una figura aceptada en tanto un cuerpo gordo implique que el sistema se haya abierto para que haya cuerpos más diversos en las representaciones, ¿no? Entonces creo que me desvíe con eso, pero al mismo tiempo no, porque creo que es otro tipo de... O más bien tiene todo que ver con eso, con las apariencias, con las expectativas y sobre todo con estas expectativas y apariencias puestas sobre los cuerpos de las mujeres. Porque además creo que eso es algo que está muy cabrón. Una cosa es ser leída o leído desde la disidencia sexual siendo hombre más bien. Y otro, conservar la legibilidad de mujer y exponerse a ciertas otras violencias, ¿no? Entonces creo que siempre son temas bien complejos y que además sacados de contexto pueden parecer mucho más problemáticos o mucho más... Híjole, no sé cómo decirlo. Como que siento que siempre hablar de este tipo de cosas de identidades y de representaciones es estarse moviendo en terreno movedizo porque no sabes bien... Es algo que está cambiando todo el tiempo porque nosotras mismas estamos transformando las relaciones con nuestros cuerpos y porque nuestros cuerpos mismos están cambiando todos los días, ¿no? Entonces creo que es también pensar en el cuerpo... Ay, ya me fui súper lejos, pero creo que pensar en el cuerpo es también pensar como en la realidad de las transformaciones cotidianas de los cuerpos, ¿no? O sea, que así como... Pienso en esta canción de Mercedes, o sea, de así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, ¿no? Un poco pensar en que eso, o sea, en que si fuéramos mucho más capaces de aceptar esas transformaciones de los cuerpos, que pasan sí por la apariencia física, pero también pasan por el deseo y también pasan por la edad y pasan por la enfermedad o la salud o como sea que queramos entender todo ese tipo de cosas. Si fuéramos capaces de entender esas transformaciones corporales, creo que también nos llevarían a entender como ciertas otras posibilidades transformativas en la sociedad y en nuestros modos de relacionarnos. No sé si... O sea, como que me fui así, pero intenté volver al fin. No, pero... Sí me ha hecho mucho sentido, porque pienso además en... Este concepto también muy problemático, ¿no? Que es la feminidad, creo que atraviesa mucho tu libro, ¿no? Hay como estos momentos en los que hablas, por ejemplo, de los tacones y como dices, es muy problemático porque por supuesto que hay todo un aparato que nos lleva hacia tener esos conceptos de feminidad, pero tampoco nos vamos a poner del otro lado a decir como nadie use tacones, ¿no? Y ahora todo lo femenino lo vamos a destruir, porque tampoco es así, ¿no? O sea, como que todos esos elementos se están como reconfigurando todo el tiempo, cambian de significado, ¿no? Los desplazamos un poco, les damos la vuelta. O sea, y bueno, además creo que en particular, o sea, en tu libro hablas mucho de esa feminidad, pero también hablas de cómo el lesbianismo transforma esa feminidad. No sé si a lo mejor podrías hablar un poquito de eso. Sí, justo. Creo que el asunto es, otra vez, no pensar la feminidad como una categoría estable, y también, a ver, no es que los códigos de feminidad no son impuestos, por supuesto que los códigos de fidelidad, de fidelidad, de feminidad, también de fidelidad, pero de feminidad, han sido como tradicionalmente impuestos, eso es verdad y eso como que es innegable, pero también es que esos códigos de feminidad impuestos han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, en la historia de los tacones y pensar que los tacones en realidad tenían como un origen masculino y un origen de pensar en cómo los hombres se podían ver más altos y más poderosos y cómo después eso se desplazó a los cuerpos de las mujeres. O sea, como no es una cosa estable, y creo que parte del problema es ese como asumir que el momento en el que vivimos es un momento, o más bien tiene cosas que no han cambiado nunca, pienso también en las configuraciones familiares, pienso en la idea del matrimonio y cómo ha cambiado históricamente la idea del matrimonio y cómo pasó de ser una alianza política a ser una alianza por amor, lo que sea que eso signifique, ¿no? Entonces creo que por eso es un muy buen momento para cuestionar por qué sí o por qué no usaríamos tal cosa y por qué sí o por qué no nos sentiríamos incómodas o incómodas con ciertos dispositivos. Y creo que en particular la feminidad asociada a la lesbiandad es todo un tema porque por un lado hay como ciertos códigos de representación que hacen que seas leída como una lesbiana y luego al mismo tiempo esos códigos se convierten en una exigencia dentro de ciertas comunidades, pero es una gestión que considero perpetua entre esas comunidades y el mundo heterosexual y cómo podemos sí escapar de la presentación digamos enfocada o centrada en provocar el deseo masculino que por ejemplo a mí eso es algo que cada vez me importa, o más bien que me importa cero y cada vez me importa menos cinco, menos seis, menos diez, ¿no? pero pienso en cómo escapamos de eso pero también escapamos de los códigos que en algún sentido pueden convertirse en homonormativos, ¿no? en ese deber ser, eso. Pues, muchas gracias, creo que se nos está acabando el tiempo entonces, bueno, vamos a pasar a unas preguntas que tienen para nosotros nosotras Sí, vuelvo, vuelvo, vuelvo Ay, pues sí, hay muchas preguntas sinceramente ha sido como una charla muy interesante ya has contestado casi todo lo que tenía como para la pregunta pero me interesa saber cómo en este ir y venir entre las diversas teorías que revisas y tu proceso de pensamiento cómo es tu proceso creativo para resolver una cuestión o tratar de resolverla con la escritura de un libro y con la escritura particularmente de poesía, ¿no? porque eso mismo haces en otro de tus libros que es persona, donde vas configurando digamos, deconstruyendo, por decirlo de alguna manera los diversos sentidos de esta palabra para invocar esta, no dicotomía pero sí este sentido de lucha entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso creativo con este libro particular? y con los otros, cuéntanos un poquillo, ¿no? Es como esto de no me interesa tener la verdad pero sí me voy cuestionando ¿cómo lo haces? Sí, es que creo que eso tiene mucho que ver con como vicio de formación académica, ¿no? Y este asunto de buscar referencias y buscar quiénes ya han hablado de cosas parecidas y tal, ¿no? Entonces, a veces me encuentro y a veces las referencias que encuentro no me satisfacen tanto por ejemplo, en el caso de la escritura de estancias me pasaba que varias de las cosas no todas, pero varias de las cosas a las que yo me aproximé como de la literatura entendida como lesbiana, lesbica me parecían poco satisfactorias justo porque replicaban sin demasiado cuestionamiento el asunto de del amor romántico, digamos o del vínculo de pareja con justo esta misma idealización es decir, como que podían ser grandes imitadores de Octavio Paz y como que ese es el tipo de discurso que a mí no me interesaba y entonces en ese sentido creo que fue más hacer como una investigación sin tener claro de qué era la investigación ¿no? O sea, sabiendo que yo quería escribir sobre mis experiencias como un cuerpo no heterosexual pero sin tener claro desde dónde o cuáles eran los elementos de los que me podré apoyar entonces creo que por eso también hay un resultado tan diverso en el que aparece desde Miguel Bosé hasta Sor Juana por ejemplo ¿no? Entonces era como esta idea de combinar sí eso esas referencias esa investigación también con las preguntas que me iban saliendo conforme no sé conforme iba viviendo y conforme iba investigando ¿no? Porque además creo que es eso como el empezar a concentrarte en un tema y de pronto todo en tu vida empieza a girar en torno a ese tema ¿no? en torno a a encontrarle sentido a esas preguntas y creo que era es más o menos por ahí ¿no? o sea como siempre es un proceso de investigación aunque casi nunca es un proceso de investigación claro o sea no es me voy a poner a investigar sobre tal tema sino como que empiezas a sentir que hay ciertas cosas ahí que se pueden conectar y algo que me gusta mucho es esa posibilidad que creo que es absolutamente intuitiva de juntar cosas que igual parece que no tienen nada en común ¿no? pero ¿qué es ese no tener nada en común el que hace un sentido nuevo? como la idea de las constelaciones que está al principio del libro está muy increíble o sea sí se nota la profundidad de investigación pero al mismo tiempo como ese fluir de pensamiento y también me me interesa preguntarte sobre esta es la segunda edición bajo el sello de Palíndroma con este libro tú ganaste pues un premio en la primera edición pues teníamos solamente los poemas ¿no? y en esta edición incluyes el epílogo ¿podrías contarnos un poquito de a qué obedece esto? ¿por qué ahora incluir un epílogo? sí pues hay no es solo el epílogo el que cambió también cambiaron algunos cuantos poemas que se añadieron sobre todo se añadieron creo que no sacamos ninguno ¿verdad Ana Clara? no estoy segura pero creo que no sacamos pusimos nuevos pero no sacamos afortunadamente tengo unos grandes editores que me dejaron hacer eso pero que también me dijeron no Yolanda este poema es muy malo así que no tiene que ir que eso se agradece siempre un montón y aparte de esa transformación en los poemas que creo que sí hace una pequeña transformación de sentido porque creo que la primera edición estaba mucho más centrada en la idea del amor y esta también se desvía hacia pensar los afectos y las amistades y otros tipos de relación que no pasan por como la cosa sexoafectiva y aparte el asunto del epílogo pues sí tenía mucho que ver con cómo actualizamos un libro actualizar en un contexto pandémico en el cual si bien el cuerpo estaba presente muy presente en el libro no sé cómo estaba cambiando o ha cambiado la relación con nuestros cuerpos a partir de la pandemia a partir del encierro a partir de la onda de trabajar mediades siempre por dispositivos o sea el hecho de que estemos teniendo esta reunión y que estemos en tres ciudades distintas y que o sea como que hay muchas dimensiones que se pierden y por mucho que hay también una ganancia en la posibilidad de conectarnos a partir de pues esto de la tecnología también creo que hay una dimensión de la corporalidad del respirar en conjunto que es conspirar como diría Berardi que se está o sea que se pierde en este momento y no a ver no lo estoy diciendo como algo fatalista así de ay que buenos tiempos eran los de antes no va por ahí sino como considerar esas transformaciones y también integrarlas en nuestros modos afectivos y como también esta idea del miedo a lesotres o esta idea o sea del miedo a lesotres y la posibilidad de contagio o la idea de que vínculos se mantienen estables cuando todo alrededor está cambiando y que vínculos igual no sobreviven la distancia o la cercanía extrema que puede significar estar encerrada con alguien entonces creo que el epílogo se trata sobre todo de eso de que pasa con la pandemia y que pasa con creo que además está escrito en un momento particularmente doloroso para mí de la pandemia entonces creo que sí o sea no no creo sin lugar a dudas es muy chistoso pero eso fue lo que más trabajo me costó escribir de este libro incluso incluso desde antes digamos o sea la primera versión si bien fue difícil no fue tan complicada en términos afectivos como este epílogo que además es muy chistoso porque son tres páginas y pienso que son tres de las páginas que más trabajo me han costado en la vida yo te agradezco mucho por compartirnos este proceso sin duda creo que las y los lectores podrán acercarse a este libro ya con esta nueva visión pues todos podremos acercarnos con esa nueva visión entendiendo lo que hay detrás del proceso y pues leeré ese epílogo otra vez con muchísimo gusto sabiendo esto otro pues ha sido como una tarde encantadora estar en compañía de ustedes me gustó que hiciéramos como todo este recuento desde la noción de la cultura de la cancelación y esta especie de exigencia que se da sobre todo a escritoras lesbianas que se asumen desde esta desde esta identidad política lo diría así desde esta posición política porque es cierto que parecemos parece parece que estamos como siempre a la a la espera de que nos pongan el meme de eres un mar de incoherencias porque efectivamente si si lo somos efectivamente no podemos pretender normar los cuerpos ni las identidades de las personas ni sus procesos ni absolutamente nada no es la idea ser policía de nadie ni ejercer ese poder sobre otros entonces sobre otros en general entonces pues te agradezco mucho Yolanda Ana Clara por su lectura por ser una maravillosa editora y pues solo les diría que estamos agradecidas aquí en el ex convento Betlemita por participar esta tarde con ustedes y que puedan conseguir el libro en la próxima edición de Veracruz de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil que se llevará a cabo aquí en el ex convento Betlemita del 1 al 5 de diciembre ahí estará Editorial Palíndroma con un pequeño stand estarán a la venta este y otros títulos y pues también esperamos próximamente tener un punto de venta en bueno que tengan un punto de venta en librería Mar Adentro pues les agradecemos mucho y que pasen buena tarde les mando muchos abrazos a ambas y ojalá que podamos pronto reunirnos presencialmente claro que sí te esperaremos por acá bueno muchas gracias 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 por todo gracias Ana Clara por tu lección nos despedimos bueno gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video